Continuamos desde Las Vegas, Nevada. Hola, soy Arnold Gaitán, tengo 26 años, soy de Guatemala y vivo acá en Las Vegas. Y mi talento es cantar. La gente de Las Vegas me reconoce porque gané un importante concurso de karaoke. De ahí empezaron a llamarme para cantar en bares y en restaurantes y de eso vivo. La verdad pensé que iba a ser más difícil y no fue así y ahora estoy lleno de trabajo. Si vives de eso, debe ser muy bueno, ¿no? Yo lo imagino. Yo no estoy seguro que cantes ahí en el Cesar Palace, ahí donde cantas El Indio, ¿verdad? Tampoco, tampoco llego a tanto, pero por ese camino vamos. Soy un artista versátil que puedo cantar desde ranchero, bachata, salsa, ópera, jazz y todo lo que me pongas. Cuando vivo solo, sueño un horizonte, falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí aquí. Por ti, por ti volaré, por cielos y mares hasta tu amor. Volaré, por cielos y mares hasta tu amor. Volaré, por cielos y mares hasta tu amor. ¡Cómo la cambié el artista! Yo soy en paz. Muchas gracias. ¡Irienor! Canté muy bonito, aunque lo único que le siento que le faltó es más dominio del escenario, moverse un poco más. Hubo momentos que estuvo estático, esperando que llegara la... Lo que es no saber. Lo que es no saber. Esperando que llegara la pista. Pero cantando... ¿Gustaría usted que baile, don Cheto? No, pero que se mueva. Yo volaré por siempre. Así, que se mueva. ¿Nos echamos un dueto? Para la otra, para la otra, porque llegar a mí no es tan fácil. Le voy a dar el paso, por supuesto, sí. Muchas gracias. A mí me gustó mucho también. Te felicito y te doy el paso también, honor. Muchas gracias. Me tienes los cuatro, mi amor. Gracias que viniste. Saludos a Las Vegas. Oigan, la neta, la neta, a los cuatro nos dejó así medio metro. No, espera, cállese, que usted se calle. Le falta moverse y más. Esa rola se zapotea. Oye, regálanos un pedacito de la canción. Ok, ok. A ver, va. Oye. ¿Qué? Llámame. Yo también. No, no, chupito.